Después de seis semanas de preparación sin topes que permitan corroborar la eficacia del trabajo realizado y con las ausencias de figuras titulares de versiones precedentes, los marineros de Cienfuegos se aprestan a comenzar el torneo de clausura del fútbol antiguano con pretensiones de posicionarse al menos entre los cuatro primeros lugares del certamen. Bueno, la preparación en sí no ha sido tan buena como esperábamos. Pensábamos tener un poco más apoyo de la autoridad del país, pero bueno, no se pudo. Pero bueno, como buen equipo Cienfuegos vamos a salir a dar la cara. Es un equipo con talento, a pesar de algunas bajas importantes que hemos tenido, pero este es un equipo con talento y pienso que tenemos para estar dentro de los tres primeros lugares de Cuba. Esta es otra etapa y tenemos el pronóstico de estar entre los cuatro primeros. Y lo único que hemos tenido en la preparación negativa es que hemos podido topar. Y yo soy un entrenador que me gusta elegirlo, sacar a los atletas mediante los juegos, para ver cómo está a nivel físico, técnico y táctico. Pero bueno, el equipo como hasta ahora estamos listos para la pelea. Los marineros cuentan con cinco refuerzos, tres yomorinos, un pinareño e igual cifra de Mayabeque, quienes manifiestan sentirse bien con el once sureño y que procuran dar lo mejor de ellos en pos de la victoria. Me avisaron cuando estaba en La Habana y fue un orgullo para mí. Y voy a dar todo de mí para coger medallas este torneo de clausura. Sí, me siento un marinero más. Al final soy parte ahora del equipo y voy a dar lo mejor de mí para que las cosas salgan. Después del debut del fin de semana con el once de la capital, los de la Perla del Sur retornan a Luis Pérez Lozano para enfrentar a los equipos de Guantánamo y Las Tunas. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.